... Congresistas y gobernador del Cesar trabajan unidos por el desarrollo social y económico del departamento. Oficina de Gestión del Riesgo realizó destaponamiento de Bosch Culver en el COPEI Cesar. Realizan desalojo en predios invadidos en el barrio 25 de Diciembre, sur de Valledupar. Eduardo Esquivel López será el gerente de la Asociación de Municipios de la Ciénaga de Zapatosa. En el departamento del Cesar seguirá lloviendo, según reportes del IDEAM. Radiología e imágenes diagnósticas del doctor Demetrio López desarrolla este mes campaña de prevención del cáncer. Inicia plan de arbolado urbano en Valledupar. Alcaldía de Valledupar establece brigada de emergencia en el Valdeario Hordado. Con James y Falcao a la cabeza, la Selección Colombia cumplió este martes su primer entrenamiento en Barranquilla. La tricolor enfrentará a la Selección Venezolana el próximo viernes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy. El huracán Delta está en categoría 4, según ha reportado el IDEAM. En el departamento del Cesar hay alerta en varios municipios por las emergencias a raíz de las fuertes lluvias. Muy buenas noches y bienvenidos. Televidentes de RTA Noticias, tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar informándolos a través del Canal 12 y también en nuestra cuenta de YouTube. Bienvenidos a las informaciones. Tenemos que hablar del municipio de El Copay porque la Oficina de Gestión del Riesgo realizó destaponamiento de un Vox Converse en este municipio. Los coletazos del huracán Delta se han sentido con fuertes lluvias y vientos en el departamento del Cesar, lo que ha generado la alerta de los organismos de socorros y las oficinas departamentales y municipales de gestión del riesgo para atender las emergencias que se registran por las brisas y las precipitaciones. Se prevé que en las próximas horas se incremente la nubosidad y también se presenten precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, no solo en gran parte de la región Caribe, sino también hacia el centro y norte de la región Andina. En el municipio de El Copay, la Oficina de Gestión del Riesgo realizó trabajo de mantenimiento en un Vox Colbert que presentaba rebosamiento debido a que las lluvias arrastraron material vegetal de podas y basuras que los ciudadanos tiran a las corrientes de agua. La directora general del IDEAM, Yolanda González Hernández, informó que el huracán Delta ya está en categoría 4, por lo que se recomienda especial atención por incremento de las lluvias en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar en la región Caribe. Delta ha alcanzado la categoría número 4. Este sistema está generando de manera indirecta por las bandas alimentadoras precipitaciones en amplios sectores del centro y occidente del mar Caribe colombiano. El IDEAM también recomendó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los alcaldes, gobernadores, consejos municipales y departamentales de gestión de riesgos de desastres, activar los planes de prevención y contingencia frente a la probabilidad de presencia de inundaciones, avalanchas crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. La Secretaría de Gobierno Municipal en compañía de la Policía, el ESMAD, también Migración Colombia, realizaron un desalojo en predios que anteriormente eran una cancha de fútbol en el barrio 25 de diciembre. Atendiendo el llamado de la comunidad, miembros de la Secretaría de Gobierno Municipal, Policía Nacional, el ESMAD, Personería Municipal y con el acompañamiento de Migración Colombia, se llevó a cabo el desalojo de las familias que habían invadido la cancha de fútbol ubicada en el barrio 25 de diciembre, en el sur de Valledupar. En el lugar existe un importante número de personas que se encuentran en Cambuches, al interior de la cancha. Las autoridades desalojaron el terreno donde estaba ubicada la cancha pequeña, mientras que la grande aún se encuentra invadida. En medio del procedimiento se presentó alteración de orden público. Al momento de iniciar el desalojo, la comunidad agredió al ESMAD, quienes respondieron con gases lacrimógenos. Este terreno pertenece a Óscar Guerra Bonilla y fue invadido a principios del mes de abril de este año. La mayoría de personas que invadieron este predio son de nacionalidad venezolana. El desalojo continuaría este miércoles 7 de octubre. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo ha hecho la presentación del proyecto Valledupar Ciudad Bosque, que busca sembrar árboles nuevos y reemplazar aquellos que ya están muertos o están secos. Los detalles los tiene Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Buando, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más en la pantalla de RTA Noticias, compartiendo lo mejor de la información con nuestros televidentes. El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo y el secretario de Ambiente presentaron este martes el proyecto Valledupar Ciudad Bosque, que busca sembrar nuevos árboles y reemplazar los que están secos en diferentes sectores de la capital departamental. Con una actividad de siembra en el Parque Lineal del Balneario Hurtado, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo, junto al secretario de Ambiente Andrés Mesa, presentó el plan de arbolado urbano en Valledupar como una prueba piloto que posteriormente será replicado en otros municipios. Eso nace del cariño que le tenemos a nuestra tierra y yo creo que esa es una identidad que tenemos y que tenemos que protegerla, impulsarla. Según lo informó el mandatario departamental, la meta es pasar de 70.000 a 250.000 árboles plantados en el municipio de Valledupar, cuya iniciativa contempla además control fitosanitario. Bueno, acá hay un equipo de técnicos que son especialistas en este tema y bueno, esperamos que ellos también van a abrir un capítulo de formación, de capacitación, de socialización con la ciudadanía para explicar técnicas de protección. El objetivo del plan de arbolado urbano en Valledupar es mantener, recuperar y conservar el arbolado con espacios verdes construidos con siembra de árboles, establecimientos de paisajismos, además de actividades de manejo como la poda, mantenimiento de árboles, erradicación, siembra, control fitosanitario y riego. Esto es un proyecto enmarcado en Valledupar, Ciudad Bosque, es un proyecto que inicialmente va a desarrollar tres meses, pero la primera fase, el plan de desarrollo, contempla un proyecto por año. La primera fase de implementación de estrategias para llevar a cabo este plan en Valledupar se realizará la intervención de 155 árboles secos urbanos ubicados en las diferentes vías de la ciudad que por su estado demandan diferentes labores agroforestales de erradicación y control fitosanitario. Se practicará la poda de 500 árboles y se contempla la siembra de 155 especies. Desde el municipio de Valledupar se trabaja para la reactivación del sector comercio en esta capital. Desde el primero de octubre, Valledupar inició la reapertura de nuevos establecimientos que hace siete meses habían cerrado sus puertas debido a la pandemia del COVID-19. Las pérdidas económicas y empleos rebosaban el sector comercial que hoy parece tener una luz verde para una recuperación pausada y prolongada. No obstante, algunos parámetros para la reactivación de la economía se establecieron luego de una mesa de trabajo en cabeza de la Alcaldía Municipal donde participaron entes como Policía Nacional, Fenalco, Defensa Civil, Cruz Roja, Cámara de Comercio y Secretarías Municipales, donde las entidades indicaron que trabajarán de manera unida y articulada para seguir logrando el equilibrio entre la salud y la economía. El compromiso de Cámara de Comercio, uno, todas las capacitaciones que los sectores, los diferentes sectores económicos requieran, Cámara de Comercio está dispuesto para poderles capacitar y certificar. Compromisos que asumimos como Fenalco, acompañar al sector de restaurantes y de hoteles para que los trámites que tengan que hacer ante la Alcaldía, para que les den permiso de trabajar, lo hacemos. Además de la elaboración del protocolo y la implementación de las medidas de bioseguridad del establecimiento y para sus clientes, en la reunión se indicó el compromiso de la Cruz Roja y Defensa Civil de realizar capacitaciones a la comunidad para el cumplimiento de todos los protocolos y las medidas de bioseguridad establecidas. Una ciudadana denunció a través de RTA Noticias que su casa ha sufrido severos daños en sus paredes debido a las filtraciones de agua provenientes de un lote vecino ubicado en la calle 49 en el barrio Don Carmelo de Valledupar. La afectada manifestó que ahora, en temporada de lluvias, la situación ha empeorado más debido a que el agua se estanque en la parte inferior de sus paredes al mismo tiempo que se inunda su vivienda. Además, manifestó que las filtraciones iniciaron en meses anteriores y a pesar de que se ha quejado en varias ocasiones con el dueño del predio, afirma que hasta la fecha no ha obtenido ninguna respuesta. Ha fallecido la profesora Elvin Aponte Molina, hermana de Iván Villazón Aponte, quien esta mujer ha estado durante mucho tiempo al frente de la Fundación Shalom Paz, en donde recibían educación niños, especialmente aquellos hijos de prostitutas que trabajaban ahí cerca de la Galería Popular, también hijos de mujeres trabajadoras. Elvin Aponte Molina fue ganadora del premio CAFAN en el año 1996 y también fue ganadora del premio Constructor de Paz, que entrega el círculo de periodistas de Valledupar. Para ella, paz en su tumba. Una pausa y volveremos con más noticias. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas, y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, los cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en MinTip. Aplica condiciones y restricciones. En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Hola, yo soy Manuel Mancilla, entrenador personalizado del gimnasio Bodinfor y te invito a que te vincules al concurso Mujer Real de la diseñadora María Carolina Orozco. Envía dos fotos con tus datos personales al correo mujerreal2020 arroba gmail.com Fundación Clínica Oftalmo Piñérez, pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar, invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñérez, comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar, solicita tu cita al call center 589 4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñérez mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. El día de hoy estamos muy felices en darles la noticia de que prontamente daremos inicio al programa de alimentación complementaria de nuestros adultos mayores, donde más de 4.000 abuelos serán beneficiarios de este programa, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural y corregimental. Este programa será llevado a cabo con todas las medidas de bioseguridad, porque para nosotros su salud es lo más importante. Nuestra nueva colección es Mujer Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4-7. Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años, entre talla S y M, y una estatura de 1.65 en adelante. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, les queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. Las interesadas, enviar dos fotos de cuerpo completo al correo mujerreal2020.com. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en DUPAR, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuarios. La sala de atención a usuarios y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa en DUPAR. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. ¡Suscríbete al canal! Hoy, Valle Dupar y Supermercados Mi Futuro. ¡Les decimos gracias! ¡Muchas gracias! Seguimos apoyando el concurso Mujer Real de la diseñadora María Carolina Orozco. Hoy conversamos con el instructor personalizado Manuel Mancilla, uno de los patrocinadores del concurso. Llevo 20 años con el gimnasio Body Infor y practicando la actividad deportiva del fisiculturismo y el fitness. Es mi pasión, pero mi mayor logro es ayudar a las personas a que crean en ellas y que mejoren su calidad de vida y su salud a través del ejercicio. Porque son mujeres reales, todas las personas tienen una opción de mostrar lo mejor de sí y es una diseñadora acá de nuestra tierra, es una diseñadora que está cada vez en más auge y estamos todas las personas a nivel empresarial tomados de la mano con ella con la finalidad de brindarle lo mejor. Vamos a realizar a la ganadora una valoración y un trabajo personalizado de manera integral para todavía potencializar y mejorar esos atributos que la lleven a ella a ser esa mujer real ganadora del concurso. Bueno, en los servicios personalizados nosotros la prioridad es aclarar en qué condición está la persona y trazar unos objetivos reales con ella a través de una buena alimentación que se planifica, un plan de entrenamiento, un plan de suplementación y un sinnúmero de valoraciones que hacemos a lo largo del proceso para mirar sus porcentajes de grasa, masa muscular, edad metabólica, grasa visceral y así ir mejorando cada vez estos patrones hasta llevar a las personas a una condición óptima en lo que respecta a salud y a la parte estética. Radiología e Imágenes Diagnósticas del Dr. Demetrio López realiza durante este mes de octubre una campaña para prevención del cáncer. Durante todo el mes de octubre, Radiología e Imágenes Dr. Demetrio López desarrollará una campaña de prevención del cáncer de mama ofreciendo descuentos y servicios especiales con énfasis en el diagnóstico precoz para salvar vidas de hombres y mujeres. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Demetrio López, director general de Radiología e Imágenes, dijo a RTA Noticias que están haciendo por este mes unos descuentos especiales en todos los exámenes mamarios para que los habitantes de Valledupar y la región en general participen en la toma de muestras para prevenir el cáncer. Durante este mes, Radiología e Imágenes ofrece descuentos especiales en los servicios de mamografía digital con tomosíntesis, ecografía mamaria, elastografía, resonancia de mama, biopsia de mama al vacío por técnica mamotome y biopsia de mama convencional. Los usuarios podrán consultar los resultados y ver las imágenes de los exámenes de manera inmediata desde el celular o el computador en la página web www.radiologíaeimágenes.co ingresando el número de cédula y la clave asignada al momento de pagar la consulta. Este es un mes de prevención del cáncer a nivel mundial y nosotros en Radiología e Imágenes queremos unirnos a esta campaña de prevención del cáncer de mama en la región, aseguró el director general Demetrio López. La alcaldía de Valledupar instaló brigada de emergencia en el balneario Hurtado con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y a su vez prevenir situaciones de riesgo en la segunda temporada de lluvias que inició este mes. El secretario de Gobierno de Valledupar, Luis Galvis, manifestó que la brigada de emergencia está articulada con la Defensa Civil, Gestión del Riesgo y Cruz Roja. En principio, la atención estará encaminada a emergencias por la temporada invernal, pero desde el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las seis de la mañana, iniciarán las labores de atención para las personas que acudirán a esta zona turística para efectos de diversión. Los organismos encargados de la vigilancia y control en el balneario Hurtado emitieron una serie de recomendaciones para que los vallenatos las practiquen a la hora de visitar el afluente. Entre las recomendaciones están uso obligatorio del tapabocas excepto al ingresar al agua. Las personas con síntomas respiratorios tendrán restringido el acceso al balneario, respetar el distanciamiento físico, no arrojar basuras y tener atención con los menores de edad. Eduardo Esquivel López, el exalcalde del municipio de Chiriguana y exdiputado del Departamento del Cesar, será nombrado gerente de la Asociación de Municipios de la Ciénaga de Zapatosa, según ha confirmado hoy el alcalde de Chiriguana, Carlos Iván Cuadros, a RTA Noticias. Esquivel López estará al frente de esta asociación que busca recursos, generar recursos para la Ciénaga de Zapatosa y para proyectar a estos municipios que se han reunido en torno a este proyecto. Los recursos se ejecutarán a favor del Complejo Cenagoso y también en beneficio de los pobladores de los municipios que hacen parte de la Ciénaga de Zapatosa. Una pausa y volveremos con otras noticias. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza te orientamos. Comunícate a nuestra línea amiga 300-886-1400 o escríbenos al correo estoyembarazada.gov.co Trabajamos por garantizar tus derechos sexuales y reproductivos. Hospital Eduardo Redondo Daza. Estamos poniendo orden. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Orgánizate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú. Somos todos. En el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar. Juntos estamos cumpliendo sueños. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente. Con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en BINTIP. Aplican condiciones y restricciones. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo y los congresistas se han reunido para trabajar juntos a favor de este departamento. Trabajar unidos para sacar adelante proyectos e iniciativas en beneficio del César acordaron este lunes la bancada parlamentaria para realizar los proyectos, entre estos el Centro Cultural de la Música Vallenata. Vamos a lograr que para algunos temas podamos hacer un consenso y de esa forma traer más proyectos a la región, que es realmente lo que nos interesa en este caso particular. En el encuentro desarrollado en el despacho del mandatario estuvieron presentes los congresistas Ape Cuello, Cristian Moreno, José Eliezer Salazar, Juan Manuel Daza, José Alfredo Génico y Didier Lobo, quienes resaltaron el llamado a la unidad que realiza el gobierno del César. El congresista Eloy Chichí Quintero no estuvo presente por razones de salud, pero avaló la iniciativa. El abogado que presentó la demanda contra la elección del personero de Valledupar exige que se dé cumplimiento al fallo dado por los jueces de la ciudad. La rama judicial por partida doble en providencias proferidas por los juzgados sexto y séptimo administrativos del circuito Valledupar determinaron en dos procesos en nulidad electoral seguidos contra la elección del señor Alfonso Javier Montaño Barros. Decidieron la admisión de ambas demandas con la imposición de medidas cautelares de urgencia consistente en la suspensión del acto de nombramiento del personero. Bueno, ahora mismo en CODACI hay una incertidumbre, Ubaldo, porque el cargo se encuentra céfalo. Nosotros apenas nos notificamos vía estado de la providencia en lo que respecta a la demanda que interpuse. Notificamos vía correo electrónico a los correos de notificaciones judiciales de la alcaldía municipal informándole la existencia del proceso y remitiéndole copias de la providencia. Se remite a las disposiciones contenidas en el Código Procedente Administrativo que se debe surtir personalmente. Ya en virtud de todo este tema de la pandemia, se han implementado mucho los medios de virtualidad y entran a tomar fuerza las notificaciones vía correo electrónico. Entonces, se hace vía correo electrónico, apenas se da por notificada el alcalde, el señor personero, las demás entidades vinculadas, pues ellos tienen que darle cumplimiento a la orden judicial. Hasta la fecha, en los corrillos de pasillos, se escucha que ya designaron a una persona, pero oficialmente no ha existido ningún pronunciamiento por parte del municipio. Es decir, no hay un acto administrativo que diga fulano de tal o perencejito es el personero encargado del municipio en cumplimiento de las dos órdenes proferidas por los juzgados sexto y séptimo administrativos del circuito Valledupar. En primer lugar, se revoca un proceso que ya había concluido con la publicación de la lista de elegibles que dio en su momento por ganador al señor José Orlando Martínez Arisa. Eso genera una situación particular y le otorga derechos adquiridos a ese aspirante de ser elegido personero. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Vamos a regresar mañana con más información aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches. Recuerden, estamos en todas las plataformas digitales. RTA Noticias.